Desde el primer día supe que me amaba Y yo era en secreto mi alma enamorada Que lucha por dentro sin verme respiro Porque sabe todo, todo lo que es mío Ya no más veneno, ya no más trampas Que buscar lo mío hoy será mi hazaña Ya no queda nada de aquel sufrimiento Porque lucho con todo por lo que merezco Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide mi corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y lucharé con mi cuerpo y alma Todo lo que soy Porque tengo el corazón valiente Voy a quererme, voy a quererme Porque tengo el corazón valiente Quiero amarme y ser más fuerte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererme, voy a quererme Porque tengo el corazón valiente Voy a quererme, voy a quererme Y ser más fuerte Desde el primer día Supe que me amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Que luchar por dentro sin darme respiro Porque sabe todo, todo lo que es mío Ya no más veneno Ya no más trampas Que buscar lo mío hoy será mi hazaña Ya no queda nada de aquel sufrimiento Porque lucho con todo por lo que merezco Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide mi corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y lucharé con mi cuerpo y alma por lo que soy Porque tengo el corazón valiente Voy a quererme, voy a quererme Porque tengo el corazón valiente Porque prefiero amarme y ser más fuerte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererme, voy a quererme Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarme y ser más fuerte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererme, voy a quererme Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Voy a quererme, voy a quererme Porque tengo el corazón valiente Empoderada Hoy soy más fuerte Porque el derecho más importante de ser mujer es ser feliz.